Día 76, Mi propia luz, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. La cuarta ley estratosférica del éxito es la ley de la autenticidad. Lo más valioso que puedes darle a los demás es a ti mismo. Regresando al libro de dar para recibir, Pindar decide llevar a George a escuchar a una oradora llamada Deborah Davenport en un simposio de ventas. Bob Bourne y John Davidman nos explican esta cuarta ley estratosférica del éxito de la siguiente manera. A pesar de tener 42 años, Deborah, que se encontró soltera de repente y con tres hijos a los que alimentar, no había trabajado en su vida. Como madre de tiempo completo, esposa y ama de casa de un ajetreado hogar, había combinado docenas de habilidades y dedicado muchas horas a llevar su casa. En todos los lugares donde pedía trabajo, dijo al público, me decían que era demasiado mayor y que carecía de preparación. Deborah carecía de experiencia laboral por ser ama de casa. Ella se pasó meses intentando conseguir una licencia de vendedor de bienes raíces. Aprendía rápido y pasó todos sus exámenes con las mejores calificaciones. Era una experta, pero al cabo de un año no había vendido una sola casa. Y continúa diciendo, Aquel jueves cumplí 43 años. Para ese cumpleaños, mi mejor amiga me compró una entrada a este simposio de ventas. Aquel año, el orador principal habló sobre la importancia de añadir valor a lo que uno vende. Da lo mismo a lo que vendan. Nos dijo, sea lo que sea, podrán tener éxito si le añaden valor. Si necesitan dinero, añadan valor. Y si necesitan mucho dinero, añadan mucho valor. ¿Qué valor podía yo añadirle a un listado de inmuebles? Aquel día aprendí algo. Yo no podía añadir otra cosa que a mí misma. Lo que he venido a venderles es a ustedes mismos. Recuerden esto. Independientemente de su formación, de sus dones, del área profesional en la que se desenvuelvan, ustedes son el artículo más preciado. Ustedes mismos son el máximo don que pueden compartir con otros. Lo más importante es quiénes son ustedes. Todo empieza con ustedes. Mientras sigan intentando ser alguien que no son, representando un papel o una conducta que alguien les ha enseñado, no tendrán ninguna posibilidad real de alcanzar a otras personas. Ustedes mismos son lo más valioso que pueden darles a otros. Mira lo que nos dice Debra. Mientras sigas intentando ser alguien que no eres, Hemos trabajado para descubrir quiénes somos y qué queremos. Los conocimientos son importantes, pero conocernos a nosotros es aún más importante. ¿Quién soy auténticamente y qué puedo dar de mí a los demás? Mira tu vida. ¿Se siente auténtica? ¿Sientes que lo que haces está alineado con quién eres? ¿Es algo natural o tienes que ponerte una máscara? Prueba esto. Revisa lo que haces y haz una lista de las cosas que realmente se alinean con quién eres, con lo que te inspira. ¿Hay alguna manera de incrementar esto? Ahora haz una lista de las cosas que no se alinean con quién tú eres. ¿Hay alguna manera de eliminar o reducir estas cosas? Tu carrera no es estática. Todo tiene el potencial de moverse, de cambiar, a veces cambios radicales, a veces refinamientos continuos. Entre más sepas lo que se alinea con quién tú eres y lo que no, tendrás más potencial para dirigir tu carrera en una dirección que continúe energizándote e inspirándote. Y esto nos lo refuerza Marianne Williamson cuando nos dice, al dejar que nuestra propia luz brille, inconscientemente le damos permiso a la gente para que haga lo mismo. ¿Has estado alrededor de alguien que está tan entusiasmado con lo que está haciendo que te contagia? Como lo he dicho antes, mi definición de pasión es la energía que surge al poner más de ti en lo que haces. Cuando basas lo que haces en quien realmente eres, en lugar de ser quien no eres, es una experiencia energética y esa energía impacta a la gente a tu alrededor. ¿Cómo vives tu vida? Lo que eliges y la dirección que tomas tiene un efecto profundo en el mundo a tu alrededor. Si piensas en el mundo como una gran obra de arte de energía, el presentarte auténticamente te da acceso a una paleta de colores que te permite agregar salpicones de colores vibrantes o tonos más sutiles si ese es tu estilo. No lo olvides. Lo más valioso que puedes darle a los demás es a ti mismo. La acción del día. Lea tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrado de la mano de Dios. Dios, ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolso o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. En leer las respuestas te darán la oportunidad de verlo por ti mismo. A las peticiones de tus compañeros que elegiste vas a dedicar algo de tiempo cada día, cuando menos durante el siguiente día, bendiciendo a las personas involucradas en esas peticiones. Mándales una pequeña nota cada día, durante esos siete días. A las personas que hayas elegido, avisándoles que los estás cubriendo de bendiciones y que estás imaginando que todo lo mejor les sucede. El pensamiento del día. El mundo se compone de los que dan y los que reciben. Quizá los que reciben comen mejor, pero los que dan duermen mejor. Séneca La afirmación del día. Me gano la vida con lo que recibo, pero hago mi vida con lo que doy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!